bueno listo ya ahora sí vamos a continuar como les decía vamos a revisar y vamos a hablar de comunicación en g suite digamos que tenemos muchas herramientas que podemos utilizar podemos aprovechar y como lo hemos visto durante todo esto colaboración es casi que algo que está ya hace parte de las herramientas de google pero hay algo muy bueno y es todas las ventajas que tiene pues para comunicarnos todo lo que podemos en las diferentes maneras en que podemos comunicarnos con nuestros estudiantes o con nuestros equipos de trabajo porque también nosotros como algo que mencionábamos hoy al comienzo en nuestras comunidades educativas ahorita que han tenido la necesidad de colaborar bastante entre sí para que podamos pues aprender de las nuevas estrategias que estamos conociendo o de pronto a veces aprendemos de errores que cometemos pero todo eso es importante y para que eso pueda para que podamos aprender para que podamos crecer para fortalecer esta comunidad como hemos dicho es importante que nos podamos pues comunicar algo que yo creo que como les decía ahorita que me parece que es muy bueno es que las herramientas de google pues la verdad es que son excelentes para todo lo que sea promover la comunicación y hay muchas herramientas muchas herramientas que podemos utilizar aquí de una vez les comparto en mi presentación el enlace corto es bit.ly es la comunicación el cole y justo lo que vamos a hablar es de las diferentes aplicaciones que tiene google y que podemos aprovechar para comunicarnos ya sea con los estudiantes o con nuestros compañeros de trabajo bueno vamos a ver cómo estamos por acá vencer reviso mi pantalla perfecto de una pantalla completa para que puedan ver bien listos bueno aquí lo primero que les quería compartir es que cuando cuando pensamos en comunicación siempre de pronto a veces aprovechamos pero la que primero pensamos cuando es muy necesito avisarle algo a alguien lo que sea con mucha frecuencia lo primero que consideramos es por ejemplo utilicemos whatsapp no no yo voy a escribir un mensaje de texto y la verdad es que si el mensaje de texto pues se ha convertido en una muy buena manera de comunicarnos pero es importante que consideremos que con nuestros estudiantes de pronto hay que tratar de utilizar o buscar siempre utilizar diría yo una una manera de comunicarnos con ellos que sea pues la oficial de la institución no y la institución lo que le da a los estudiantes lo que nos ofrece a nosotros los profesores en el caso de las herramientas de google son diferentes aplicaciones que podemos utilizar y a las que ahora todos vamos a tener acceso de esta manera no vamos a estar dando nuestro teléfono personal a nadie ni necesitamos tener el teléfono de uno de nuestros estudiantes para pues evitar con eso de pronto inconvenientes y pues siempre creo yo que lo más importante es proteger a nuestros estudiantes que ellos aprendan que deben de comunicarse por los medios oficiales y evitar de pronto una relación muy muy cercana con nosotros los profesores porque pues la verdad es que debemos de considerar cómo usamos las herramientas y que cada quien nos pues mantengamos cierta distancia no bueno la primera es que les quería compartir y que son importantes e indispensables son los contactos y los grupos hemos hablado muy poco creo en durante este periodo de tiempo acerca de contactos de google y de grupos de google voy a ir acá voy a abrir una pestaña nueva aquí estoy en google y si quiero ir a mis contactos para acceder a los contactos siempre voy a ir aquí al lanzador de aplicaciones se acuerdan son estos lo que le dicen el icono de waffle bueno pero aquí estoy yo lo llamo el lanzador de aplicaciones si le damos clic a este lanzador vamos a encontrar acá están los contactos si le damos clic aquí me va a llevar a contactos punto google puntocom ese es el sitio de todas maneras para que lo vean digamos si yo quisiera escribir aquí en la barra yo aquí escribiría que escribiría contactos punto google puntocom y aquí en contactos punto google puntocom voy a encontrar todos los contactos que yo tengo en el colegio o todos los que están en hagan parte de este dominio en este pues yo estoy aquí en un dominio de prueba donde todos son algunos de demos no no estoy aquí con usando contactos verdaderos sino son demos y aquí lo que voy a encontrar es que tengo todos mis contactos los que ya yo he agregado a mis contactos hay los contactos que utilizo con frecuencia son a los que yo con frecuencia les escribo por ejemplo aquí está mi correo de nivel a también tengo la opción de ver todos los contactos que hay en el directorio si le doy clic acá al directorio y voy a encontrar que aquí tengo 593 contactos que yo puedo buscar y encontrar pues por ejemplo digamos que quiero encontrar a este alumno 7 pues en vez de venirme acá y uno por uno así como estaría haciendo acá yo podría acá en el buscador escribir alumno 7 démosle enter y aquí al darle enter resulta que tengo aquí a mi alumno 7 y pues ya filtré de 593 contactos que tenía ya encontré a los que estaba buscando específicamente ahora podríamos hacer eso aquí buscando por el nombre de uno de nuestros estudiantes o el nombre de algún colega que tengamos en el colegio con el cual necesitemos comunicarnos ahora eso es digamos como accedo a mis contactos y como los veo pero resulta que yo puedo puedo tener la necesidad de que necesite hablar con un grupo de estudiantes con mucha frecuencia o de pronto con un grupo de trabajo con mucha frecuencia y ya ahorita al final vamos a ver cómo crear un grupo en los grupos de google pero yo de todas maneras puedo agrupar contactos desde mis contactos de google ahora aquí que voy a hacer resulta que yo estoy en un grupo de trabajo para el plan estratégico de mi colegio en el cual estamos planeando unas metas y en ese grupo estamos ocho profesores entonces yo aquí puedo buscar ya voy a buscar al profesor demos 8 y vamos a ver quién aparece por aquí en el demo 0 en el demo 8 quien tengo demo 08 y nos vamos a poder aquí a demo 0 06 vamos a perdemos 0 0 9 vamos a buscar aquí está demo 0 0 9 resulta que yo encontré a este estudiante demo 0 0 9 y él no tiene ninguna etiqueta asignada pero resulta que este demo 0 0 9 es uno de mis compañeros para ese proyecto de trabajo que tenemos con el colegio yo puedo aquí asignarle si quiero ya una etiqueta que ya yo tengo yo aquí tengo una etiqueta que se llama ciencias sociales resulta que no esa no es esa no es como yo quiero identificar a mi estudiante yo lo que quiero es darle a él asignarle una etiqueta a este profesor perdón aquí estamos hablando de un profesor que me vengo aquí a mi directorio voy a buscar a quien tengo vemos aquí demo 8 y saber quiénes me llegan por acá aquí vemos 184 es la persona que queremos encontrar y resulta que yo llego y decido que todos estos me salen es alumnos vamos a buscar por el tema vamos aquí bueno aquí en demo resulta que tengo aquí a demo 180 y lo puedo seleccionar y acá arriba tengo donde administrar mis etiquetas si le doy clic aquí administrar etiquetas tengo la opción de asignarle las ciencias sociales o no sé que ya yo tenía o puedo crear una te voy a crear una para ese grupo de trabajo que estamos haciendo y se llama el plan estratégico se llama plan estratégico ya cree esa etiqueta y se la asigna a demo 180 bueno y no me quedo creada aquí que no vamos a crear la otra vez el plan estratégico y vamos a revisar de todas maneras eso es un segundo y ya vamos a ver qué etiquetas tenemos acá voy a crearla por este medio entonces que por acá abajo entonces le doy plan estratégico guardar me está dando un problema al crear la etiqueta no entiendo por qué razón me está generando este inconveniente pero bueno no hay problema eso para crear las etiquetas es sencillo como les estaba mostrando ahorita podemos regresar aquí a todos los contactos puedo ver mi directorio si le doy en teoría debería poder crear etiquetas y la podría crear pero por alguna razón me está dando un error acá en la parte de abajo vamos a hacer un intento más estratégico le damos guardar no sé de pronto puede ser que haya un inconveniente ahorita con con la aplicación pero no hay problema vamos a lo que podemos hacer en este caso y una vez lo revisamos es cómo editar una etiqueta ya queda como yo tengo ya una creada que se llama ciencias sociales puedo darle clic a ese lápiz que hay ahí y le ponemos aquí plan estratégico y le damos a guardar vamos a decirme tampoco me permitió cambiarle el nombre pero bueno no importa usemos la que tenemos ya creada que es una de ciencias sociales resulta que yo quiero agregar estudiantes o asignarles esa etiqueta algunos estudiantes resulta que para este caso entonces voy a coger aquí alumno 11 le quiero asignar una etiqueta a él y yo podría vamos a ver dejemos revisemos nuevamente porque se me hace raro que no me esté permitiendo ponerle ahí vamos a ponerle aquí que de pronto por acá podemos revisar ya éste tiene la etiqueta de ciencias a ella se las que asignando pero no bueno por alguna razón no está agregando las etiquetas no sé qué está ocurriendo se me hace raro que eso haya ocurrido pero de todas maneras una vez yo le asigne una etiqueta y si le doy clic a la etiqueta pues solamente voy a ver a los estudiantes que tienen esa etiqueta como me tocó usar una etiqueta que ya tenía creada de antes voy a usar la de ciencias sociales y esto lo que me va a permitir a mí ahora es que cuando vaya a escribirle un correo a este grupo de personas vamos al gmail que no voy a tener que digitar cada uno de esos correos por ejemplo aquí en ciencias sociales 11 tengo a 1 2 3 4 5 6 estudiantes y si yo necesitaré enviarle un correo a ese grupo porque es el grupo de trabajo para alguna labor específica que tienen al momento de redactar no voy a tener que llegar y escribir alumno 1 alumno 2 alumno 3 que podría hacerlo si yo aquí empezar a escribir pues podría llegar y aquí va alumno 2 pero la verdad es que esto pues me va a tomar mucho tiempo entonces yo podría aquí nada más escribir el nombre de la etiqueta como la etiqueta de ciencias sociales 11 al darle clic inmediatamente agrego a todos los estudiantes que hacen parte de esa etiqueta entonces no de manera mucho más rápida y eficiente pues agregué a todos y los pude enviarles un correo que quiero enviarles esa es la manera como puedo revisar y crear etiquetas ahorita después volvemos y revisamos que sea lo que ocurrió que no me permitió crear las etiquetas pero hay otra manera en la cual yo puedo comunicarme y es por medio de los grupos de google con grupos de google hay una cosa que es similar y es que yo voy a poder crear como un correo general en el cual no va a comunicar con todos como acceder a los grupos de google bueno miren acá en el lanzador de aplicaciones voy a encontrar este icono que es el de los grupos y le doy clic voy a llegar al grupo punto google.com es el sitio web aquí una vez llegó yo puedo darle clic a este botón que es el de crear un grupo yo voy a crear un grupo yo voy a poner un nombre pues ya que tuvimos el inconveniente y me tengo que hacerlo con ciencias sociales voy a ponerle este grupo ciencias sociales 11 miren que acá en la parte de abajo de una vez él me está creando un correo electrónico el correo de ciencias guión sociales guión 11 arroba g punto nivel punto la que es mi dominio de demo descripción del grupo voy a ponerle en este caso de lista de correos ciencias sociales 11 he podido configurar el idioma y acá hay una cosa que es muy 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 importante y muy interesante es qué tipo de grupo es este qué tipo de grupo es este porque hay variedad de grupos que puedo tener en en grupos de google está la lista de correos electrónicos un foro web un foro web es uno que puedo utilizar para que exista pues generación de intercambio de ideas entonces podemos crear un tema y se va hablando sobre ese tema específico un foro de preguntas y respuestas que sería para precisamente resolver dudas y preguntas sería una buena idea de pronto en un colegio se puede tener un lugar donde la gente te proponga respuestas o si alguna vez han pedido ayuda en una herramienta de google es muy probable que hayan llegado a un grupo de google en el cual encuentran las preguntas que la gente hace y las respuestas que le dan diferentes personas interesante que podemos votar por cuál es la respuesta que más ayuda a resolver el problema y hay una bandeja de entrada colaborativa para que entonces recibamos todos unos correos y podemos como que manejar un correo entre un grupo de gente pero para el ejemplo que les quiero dar hoy yo que es el de comunicarnos con los estudiantes vamos a gustar el ejemplo de lista de correos electrónicos entonces cuando creo esto lo que voy a crear una lista en la cual cualquier persona que escriba ciencias guión sociales guión 11 arroba g punto nivel punto la va a comunicarse con los miembros de este grupo le voy a dar crear y mientras que él aquí crea la primera opción que me dar es invitar a otras personas a unirse al grupo le vamos a dar clic a esta opción y aquí es que yo voy a invitar a quienes voy a invitar a esos estudiantes que hagan parte de este grupo o a ese grupo de profesores que hagan parte de ese grupo entonces yo aquí escribo el correo de las personas y me van llegando aquí los las sugerencias de quiénes son los que van a unirse a este grupo yo decido si estas son las personas o no y aquí les doy un mensaje los invito al grupo de trabajo de trabajo les informo y les envío las invitaciones aquí hay algo que es importante que consideren y es que al hacer el grupo y enviar la invitación para que ellos se unan ya al grupo tienen que aceptar la invitación si quiero puedo hablar con la persona que administra el dominio del colegio y decirle mira necesito que me crees un grupo para esto y en ese caso ya estarían ella harían parte de ese grupo y ella tendríamos ese correo que es el que queremos ver vamos a darle aquí finalizado entonces aquí que tengo en esto pues resulta que ya una vez mis dos miembros acepten pues ya ellos se unirían acá y yo podría aquí crear temas y podría enviarles mensajes a todos aquí desde grupos y le explica el nuevo tema yo podría decir trabajo en clase y aquí podría de pronto darles algunas especificaciones recuerden para el trabajo y darles a ellos ciertas indicaciones que de pronto es importante que reciban por correo y les enviaría el mensaje publicando y publicar pero lo otro que tiene muy bueno es que les decía que tengo un correo electrónico entonces tengo ciencias y unos sociales guión 11 yo podría nuevamente venirme aquí a redactar y aquí escribo ciencias y resulta que cuando escribo ciencias ya tengo acá la opción de ciencias sociales 11 si le doy clic a esta opción de a perdón esta es la etiqueta pero tengo mi grupo de ciencias guión sociales guión 11 arroba g punto nivel punto la este correo lo que hace es que le mando un mensaje al grupo le va a llegar a todos sus estudiantes y mensaje grupo y aquí les diría hola y les mando el mensaje que necesitaría enviarle a ellos al darle enviar les estaría enviando a ellos todos un mensaje que van a encontrar ellos van a poderlo encontrar en el grupo o lo van a recibir también por correo electrónico aquí lo importante es que a diferencia de cuando creo los contactos y las etiquetas aquí estoy creando para organizarme yo solo en este caso si si algún estudiante va a su correo y escribe ciencias sociales va a encontrar es sólo el del grupo no va a encontrar las etiquetas que yo cree entonces nos toca pensar qué es lo que voy a hacer para que yo decida bueno estos contactos son para mí creo una etiqueta y son los que yo manejo desde mi correo pero para algo que estoy trabajando en un grupo con los estudiantes si necesitamos enviarnos un correo para todos les puedo decir a ellos recuerden que el correo del grupo es este interesante de estos grupos también es que si yo voy a compartir un documento ya no tengo que escribir el nombre de correo de todos los miembros de ese de ese equipo de trabajo sino que puede escribir el correo del grupo o sea que puedo escribir el correo de ciencias guión sociales guión 11 arroba g punto nivel punto la e inmediatamente comparto el documento con los accesos que yo quiera darle por ejemplo poderme a dos puntos y aquí en docs cuando estoy creando ejemplo voy a ponerle que un ejemplo de documento cuando estoy creando este trabajo y necesito compartírselo a todo ese grupo de estudiantes lo que puedo hacer es que en vez de venir me digitar cada uno de ellos yo podría que solamente escribir el correo que les cree entonces podríamos poner aquí ciencias y miren lo que acá está ciencias guión sociales guión 11 entonces si selecciono esto con él lo que quiere el tipo de acceso que les quiera dar lector comentarista o editor y le puedo poner acá un mensaje por favor y compartir y trabajar voy a ponerle eso y les voy a enviar entonces nuevamente le acabo de mandar un mensaje a más de 20 30 40 estudiantes que tengan en el grupo les estoy compartiendo documento 20 30 40 estudiantes y no estoy digitando 20 30 40 correos electrónicos eso es lo bueno de organizar esos grupos de google para que puedan tener eso de una vez ya organizado y se ahorren pues mucho trabajo y que de pronto puede ser quitarles bastante tiempo bueno voy a continuar y luego de los contactos y los grupos sin grupos de google para acceder a los contactos les quería recordar que vamos a ir a contact punto google.com o al lanzador de aplicaciones si van a este sitio van a encontrar aquí ya estos gifs ya están hechos y los van a poder utilizar revisar cómo llegar a las diferentes herramientas lo mismo que para crear aquí aquí está el paso a paso de cómo se crean las etiquetas que ahorita por alguna razón me falló no sé qué sería la falla que se debe sería bueno luego revisar pero ahí se pueden asignar las etiquetas y aplicar etiquetas si quieren démosle un último intento vamos a ver si podemos poner acá directorio y seleccionemos aquí a este alumno 9 no entiendo por qué razón me está fallando y la etiqueta pero vamos a ver si por acá podemos crear la etiqueta prueba vamos a ver y le damos guardar ya también ahora sí quedó creada la etiqueta de prueba de unas cosas a veces sirve a veces no sirve pero bueno aquí quedó la etiqueta de prueba no sea que se debe que haya fallado antes pero si podemos entonces pues asignar estas etiquetas a los estudiantes de acuerdo a diferentes una buscar que esté de 180 y podríamos ver que él no tiene ninguna etiqueta en este momento y vamos a asignarle entonces damos 180 una etiqueta vamos a ver si me sale algo que por 180 me toca buscarlo por acá demos 180 está acá serían demos 180 listo como lo busco y listo demos 180 seleccionó aquí a mi estudiante y acá donde están las administrar etiquetas le doy clic y seleccionó que quiero poner la etiqueta de prueba y le voy a dar siempre clica a aplicar cuando le explica aplicar ya él va a tener esa etiqueta entonces ahora sí vamos a ver ciencias sociales me salen estos estudiantes etiqueta de prueba me salen estos estudiantes y miren de manera retroactiva me trajo mis antiguas etiquetas que por alguna razón fallaron y aquí nos sirve esto de una vez para que veamos cómo borrar etiquetas puedo hacerle clic a esta basura que hay aquí y le voy quitando esas etiquetas que ya no necesito conservar todo como te borrar etiquetas y eliminar y aquí también eliminar pero bueno continuemos por lo menos funcionó y pudimos revisar esa parte que no habíamos podido pero bueno ahora sigamos los grupos de google y ahora bien el gmail podemos redactar correos a todos esos grupos de contactos que se estaba mostrando ahorita entonces precisamente para eso es que hacemos este tipo de grupos los creamos para que entonces aquí venimos y ponemos ciencias sociales 11 les estoy escribiendo ellos un trabajo relacionado a la tarea que estamos haciendo pongamos de tarea experto en matemáticas y resulta que además de que quiero escribirle a todas las personas de este grupo también quiero copiar a alguien a ese experto en matemáticas que estoy invitando entonces aquí yo les comento y les digo que hay una manera de añadir destinatarios a un correo electrónico con unas menciones con las menciones yo estoy seguro que ya ustedes lo han hecho voy a esto fue lo que les mostré ahorita cómo incluir a todos esos grupos de una vez antes escribirlo pero cuando le ponemos el símbolo más antes del nombre cuando estamos escribiendo un correo es lo que les quería mostrar acá si yo de pronto aquí quiero invitar a un experto en matemáticas y ese experto es gabriel yo podría ponerle más gabriel y resulta que aquí me llegó gabriel muñoz e inmediatamente van a ver que ustedes que yo agregue aquí a gabriel me al enlace pero también su correo electrónico ya queda inmediatamente aquí incluido entonces yo puedo aquí escribirles vamos a empezar desde cero hola copio a gabriel muñoz quien los va a acompañar en clase entonces ya inmediatamente puede hacer esto esto mismo lo puede utilizar siempre que está escribiendo un correo a alguien me están enviando un correo inmediatamente yo voy a poner aquí más como fe a nivel punto la inmediatamente juego inmediatamente van a ver que acá está agregando siempre lo voy a poder hacer utilizando ese símbolo más para incluir van a ver que esto no solamente funciona aquí sino que sirve en otras maneras de comunicarnos pero es importante que lo tengan presente si le damos clic enviar ese correo le va a llegar a gabriel a todos los miembros de ese grupo y a mí a mi correo personal para eso como les decía siempre utilicen el símbolo más y es una manera rápida de agregar personas a un hilo de gmail o pues una conversación de gmail que ustedes estén teniendo la otra manera en cual me puedo comunicar que hemos estado viendo durante todos estos días ya hemos visto varios ejemplos es utilizando mit pero resulta que cada vez hemos visto que hay más maneras de acceder a mí puedo programar o iniciar una videollamada de diferentes maneras lo puedo hacer desde mit desde gmail desde calendario y hasta desde google classroom entonces desde mit si vamos a hacer algo así en mí vamos a poder cerrar esto voy a irme aquí a google si voy a ir a mí para ir a mí nuevamente lanzador de aplicaciones como ya les había comentado ahorita y aquí voy a seleccionar la opción mitad o también como ya les he dicho en otras ocasiones puedes permitir punto google.com que acá tengo la opción de unirme una reunión de crear una si quiero crear una le voy a dar clic aquí al más y aquí le creo reunión ejemplo cuando le ve aquí a la opción reunión ejemplo de continuar ya va a quedar creada esa sala de mí donde puedo yo enviarle el enlace para invitar a las personas que quiero invitar a este a este encuentro podría enviarle este enlace a cualquiera de ustedes en este momento y nos encontraríamos aquí en esta reunión o si me uno a la llamada ya yo aquí entré a esta llamada y estoy en la llamada puedo copiar esta información para enviársela a alguien o puedo agregar personas también por acá por aquí enviarles escribir el correo y aquí yo puedo poner a demo y ahorita pues me sale de por alguna razón se está demorando un poco pero una vez seleccione la persona mira en equipo aquí a demo 01 que puedo seleccionarlo y le puedo enviar el correo entonces esa persona va a recibir una notificación inmediata y va a saber que nos vamos a encontrar en ese mit en ese momento voy a cerrar esto nuevamente pero resulta que como les decía pues esta es la manera de hacerlo desde google mit pero ahora desde hace poco recientemente ya se puede hacer desde el gmail también entonces vamos a volver aquí a mi correo y aquí tengo la opción de iniciar una reunión o de unirme a una reunión si me voy a iniciar una reunión miren que le doy clic inmediatamente le doy ese clic ya llegó de una vez aquí a a a mit pero creo que ustedes no van a poder ver esta pantalla en otra pestaña ya revisó si efectivamente no me van a ver la pantalla esperen a ver y cambio aquí la configuración y ya me pueden ver en pantalla vengan yo salgo acá un momento dejo de compartir y vuelvo a compartir de pantalla vamos acá y voy a compartir pantalla para compartirles toda mi pantalla entonces ahora sí y bueno me voy me voy para acá porque ahora sí ya estoy en el gmail y ahora lo que les quería mostrar es que cuando yo de aquí iniciar una reunión inmediatamente me abren una nueva pestaña una ventana más bien porque aquí está no la puedo meter a las que tengo ya tengo aquí mi reunión donde yo puedo compartir o invitar a alguien como lo hice ahorita en la gente la vez pasada si le doy unirme puedo conseguir el enlace compartirlo con la persona o puedo agregar su correo e invitar a la persona que quiero invitar bueno listo salimos de acá la otra manera en la cual yo puedo invitar a las personas desde el calendario que creo que es la que pronto ya más la que más estamos en la que más nos recordamos la que más usamos desde calendario entonces vamos a ir al calendario el calendario punto google punto com en calendario cuando me voy a calendario van a ver que al momento de crear un evento siempre voy a tener ahí la opción de incluir una vídeo de llamada al evento esa es una de las que más utilizamos entonces le damos clic acá miren aquí ya tengo una que yo ya había creado que ahorita les muestro cómo crees pero aquí yo le puedo dar clic acá aquí vamos a crear una y tengo lenta la red bueno aquí estoy creando este evento sin título necesito ver la configuración y ahorita lo revisamos ok aquí ya llegué aquí y tengo la opción de agregar una videoconferencia de google mix y le doy clica si lo explica el botón azul inmediatamente me voy a agregarle un enlace a este evento ahora le doy un nombre reunión ciencias sociales 11 y recuerden que antes hayamos creado grupo habíamos creado además del grupo también habíamos creado etiquetas entre yo aquí puedo poner ciencias sociales y miren aquí esto quiero que lo vean y es la diferencia está entre cuando ven estos dos muñequitos acá esta es la etiqueta y en este estoy agregando al grupo que yo puedo escoger cuál de los dos quiero incluir en este caso digamos que quiero de ciencias sociales 11 que es el grupo si lo pongo ahí agregado ya inmediatamente agregue a todas esas personas que tenga yo metidos en ese grupo de google por eso es que a mí me gustan los grupos de google y me gustan las etiquetas porque me permiten en un solo rápidamente incluido a todas estas personas para el evento y le doy guardar la persona va a hacer clic acá y ya esto lo revisamos pues va a poder ingresar al evento para que nos veamos en la videoconferencia y podamos pues trabajar juntos bueno voy a continuar por acá regresemos y la otra manera de hacer lo que les decía es desde google classroom desde google classroom desde google classroom vamos a irnos acá ya estoy yo los había compartido hace un tiempo que hace un punto google.com me voy a ir a classroom y cuando llegue aquí voy a entrar yo tengo aquí una clase de prueba en esta clase precisamente de colaboración y comunicación es bueno que en este caso voy a ir desde el inicio normalmente uno llega acá se va aquí a la configuración del google classroom y en este engranaje me voy aquí a general y aquí voy a tener la opción de incluir o no incluir un mit para esta clase yo puedo generar uno nuevo resulta que no voy a restablecerlo porque necesito cambiar el enlace por alguna razón pero puedo aquí activarlo y una vez esté activado los estudiantes y yo pues vamos a tener acceso aquí a este vínculo de mí donde lo único que tenemos que hacer es darle clic y voy a llegar a un lugar que ya todos hemos visto varias veces hoy y es donde iniciar el mito ahí lo que me gusta de estos es que por ejemplo les dice y siempre digo es procurar uno como profesor llegar un poco antes para esperar a sus estudiantes que ellos puedan ingresar uno va permitiendo quien entra y también puede tener ciertos controles sobre la sala a medida que van llegando los estudiantes y puede poner a grabar su mit y todo eso que uno necesita hacer adicionalmente ahora ya ya vimos de pronto como todos los que más hemos estado utilizando pero hay unos que de pronto no sé si ya lo están usando en sus colegios pero como decía al comienzo a veces estamos utilizando whatsapp u otros medios de texto y también hay una opción de hacer mensajería de texto en con las herramientas de google y es es una herramienta que se llama chat el chat va a tener la opción de hacer mensajes directos y también vamos a crear una sala que es similar a estos grupos de whatsapp que utilizamos nosotros y que de pronto nos gustan y vemos que son buenos para acceder a chat vamos a ir a ya lo hemos hecho varias veces pero está la opción de ir al lanzador de aplicaciones le vamos a dar clic acá a chat y resulta que voy a llegar a una una aquí yo ya tengo una sala que ya yo tengo creada que se llama sala de ciencias sociales pero voy a borrarla voy a borrarla en este caso este es como les dije este es mi dominio de demo que tenemos en nivela y acá yo puedo hacer varias cosas con estas con estas salas que tengo acá una cosa que puedo hacer es que yo puedo aquí buscar personas entonces digamos que necesito comunicarme con demo 02 y resulta que aquí tengo 0 20 le doy clic y ya yo puedo aquí compartir con de sus 0 20 lo que necesite compartir le digo hola cómo estás le envió su mensaje y hay otras cositas que van a ver que tengo aquí adicionales que son muy interesantes una es que puedo subir un archivo entonces yo puedo aquí adjuntarle un archivo a mi compañero puedo agregar un archivo de google drive entonces por ejemplo si yo le doy clic acá puedo seleccionar un archivo aquí reciente de google drive tengo una de rúbricas quiero compartir una rúbrica mi compañero y le iba mira aquí te voy a te comparto formatos rúbricas comparto formato de rúbrica y se lo envío entonces aquí que es lo primero que más y me dice que puede hacer esta persona con esto yo no lo he compartido con él yo aquí puedo seleccionar decir a no yo quiero que él pueda solamente verlo no quiero que lo vea y de pronto desarrolle su propia rúbrica y le doy enviar entonces de esta manera le compartía el formato desde el mismo chat ya tengo todo esto integrado otras herramientas de google acá van a ver que tengo agregar videoconferencia puedo darle clic aquí y le digo que nos vemos nos vemos acá ya en este momento aquí ya está el enlace al que al darle clic voy a llegar a donde puedo iniciar yo mi videoconferencia pero como les había dicho hay una cosa que me gusta mucho acá y es que también puedo crear unas salas estas salas que puedo crear a canto voy a crear una sala vamos a ponerle proyecto proyecto de grado digamos que es proyecto de gracia tras unos estudiantes de un proyecto de grado de crear porque no existe esa sala y una vez cree la sala puedo agregar personas y puedo agregar bots vamos a agregar personas aquí yo llego le voy a decir voy a llegar a demo vamos a agregar 181 vamos a agregar a este alumno 1 y este alumno 3 le voy a enviar entonces estas personas van a recibir notificación por correo electrónico diciéndoles que yo los he invitado a unirse a esta sala y resulta que yo puedo empezar aquí a crear conversaciones yo puedo aquí primero decirles vamos a reunirnos vamos a reunirnos para programar proyecto aquí le doy entre y aquí todo lo relacionado a proyecto me lo van a responder ellos acá y que resulta que yo puedo crear otro hilo un hilo independiente y aquí puedo crearon aunque les diga a ellos ya no estamos hablando de la reunión sino de pronto que recursos de investigación interesantes desde aquí yo les envió esto y que van a ver que cada uno tiene su propia área no yo puedo decir si quiero seguir o no seguir entonces resulta que si alguno de ellos me invita a mí con recursos de investigación yo esto es interesante yo voy a seguir esto resulta que vamos a reunirnos para para proyectos de pronto esto no es necesario seguir esto va a ser una conversación que vamos a tener rápidamente me van a decir si nos vemos mañana y agendamos nuestro entonces de pronto esta no la quiero seguir pero cada vez que alguien escribe en esta voy a ser notificado y me voy a enterar que las personas del grupo están trabajando y ahora aquí esto es lo interesante con esto es que podemos crear grupos con nuestros estudiantes y van a estar dentro de un entorno pues protegido no no vamos a estar usando whatsapp es lo que les decía pero voy a tener todo lo bueno de este tipo de trabajo ahora como pueden ver acá hay una cosita interesante es que yo puedo agregar aquí bots bots son digamos robots digamos como lo dice su nombre que pueden ayudarnos a de pronto hacer cositas que antes no podría ser o ayudarnos a que la charla sea más interesante porque nos va a dar ciertos apoyos por ejemplo voy a agregar acá vamos a buscar que yo quiero agregar vamos a permitir hay un robot de mí hay muchos robots ahorita les muestro dónde están voy a agregar a este robot le voy a enviar que resulta que yo en este momento agregue un bot vamos aquí me llegó un mensaje nuevo este bot funciona en inglés pero él me dice bueno que tengo que poner aquí que la conversación se pueden grabar vamos a ver si están en grabar yo no estoy seguro si las tengo entendido y aquí yo ya las debo tener que se pueden grabar pero yo aquí puedo decirle al bot que yo puedo decirle arroba con ese entonces yo voy a hablarle a mí le voy a decir es que yo es que hay un mito tumor at 11 am vamos a darle esa opción entonces yo le dije a mí que quiero agendar me dice hay que no lo entendió vamos a ver qué pasó admit vamos a ver que pronto me equivoqué como hay que toca saber cómo hay que hablar con él exactamente pero por alguna razón no me funcionó y vamos a revisar qué fue hoy hemos tenido varios fallas aquí tengo ya un robot de mí que ya había metido mira quién me dices puedes hablarme diciendo es que yo y la mirin with sin que tu morro bueno vamos a ver si aquí voy a escribirse lo acá a ver si aquí voy a escribirse lo que es que tengo un error aquí en el correo voy a agendarse lo a miramos a ver cómo lo escribí acá en la otra vez que me lo agendó vamos a volver a probar with demo01 tomorrow at 10 am yo creo que me toca ponerles aquí el arroba arroba demo no hacer de no sé lo vamos a ver si así no lo reconoce sí entonces aquí ya llegué me dice me encontré un tiempo que te sirve te gustaría que yo lo coja mañana de 8 a 9 de la mañana y es y aquí estoy hablando con el bot y él me va a agendar esto ya aquí en este momento que el bot me agendó si me voy al calendario puedo ver que aquí ya debo tener un evento creado en el cual ya tengo el el evento de mit y está para mañana 26 de 10 a 11 y si vemos los detalles del evento ya debe tener ahí una ya debe tener ahí un una un enlace para que yo pueda ir a ver el evento en mi eso no sé por qué razón me falló y tengo el grupo que tenía debe ser por lo que todavía las personas que inviten no han aceptado pero si quieren hagamos una programa y esto es bueno que hagamos la prueba te vamos a decirle admit no decirle a roba me es que ayuda me tingui pero uno tomó lo vamos a ver si nos funciona aquí no sé por qué de pronto me habrá fallado anterior la vez pasada no me funcionó no sé eso nos va a tocar revisar lo mejor y ver qué está ocurriendo ahí que no me funcionó pero lo que quería que viéramos aquí es que con estos bots yo puedo ayudarme también tengo uno de google drive que lo puedo meter y nos puede ir notificando cuando se realicen cambios en diferentes documentos que le vamos asignando te vamos diciendo mira este documento lo quiero trabajar y el bot nos va ayudando a que podamos hacer todo eso bueno eso para crear una salita es trabajándolo en chat y por último pues no me quiero demorar mucho pero bueno está la opción de los mensajes directos de salas de chat y en google tras un siempre voy a poder comunicarme con los estudiantes en novedades en novedades siempre una charla pues general y en aquí en novedades y siempre voy a poder aquí ahora en este caso puedo escoger quién va a ver esta conversación si todos los salones con los cuales tengo classrooms o también puedo seleccionar con alumnos específicos entonces puedo enviar un mensaje solo para un grupo específico de alumnos es la otra manera en que puedo comunicarme con mis estudiantes en caso es por medio de el correo electrónico que ahorita estábamos viendo donde yo puedo seleccionar digamos que quiero hablar con demos 180 yo no siquiera tengo que hacerle clic a la casilla de verificación pero yo puedo revisar acá que está ocurriendo con él veo que de pronto tiene dos tareas asignadas y todavía no las ha entregado por alguna razón yo puedo hacerle clic aquí al correo puedo incluir este resumen de trabajo todo este trabajo del estudiante y aquí pueden verle por favor entregar tareas asignadas y le doy enviar entonces envió este correo también puedo si quiero hacerle clic acá y puedo seleccionar que no solamente vaya para el alumno sino que puedo comunicarme solo con los tutores o con el estudiante y sus tutores en este y también podría yo decir tutores y les quiero enviar un resumen del trabajo del estudiante de esta manera notificó a los padres de familia del progreso del estudiante en su clase por medio de correo electrónico en la otra manera de comunicarme con los estudiantes también a veces quiero comunicarme con ellos en el trabajo específico no yo poderme aquí a ver el detalle de este trabajo y hay una pregunta relacionada a esta tarea si yo la respondo acá donde está comentario de la clase yo puedo aquí responder y esto lo va a ver todos los estudiantes voy a decir por favor revisen bien los vídeos porque me di cuenta que hay algún error y este mensaje le va a llegar a toda la clase no le va a llegar solamente un estudiante específico pero si yo me voy acá donde están las respuestas de los alumnos yo puedo seleccionar a este estudiante de demos 182 y aquí van a ver que dice agregar comentario privado entonces aquí yo podría comunicarme específicamente con este alumno nada más para que para que le llegue el mensaje a él y pues porque es algo que sólo está relacionado a nosotros dos no tengo por qué compartirlo con toda la clase entonces es importante que pensemos en todo eso para que la manera en que colaboremos con los estudiantes pues sea la correcta no quiero de pronto hacer un comentario que los otros vayan a criticar al estudiante por la pregunta que hizo sino que al contrario quiero generar comunicación ya sea directa o a nivel de grupo y la otra forma en la cual me puedo comunicar con mis estudiantes es si me vengo acá a los trabajos ya cuando estamos viendo sus sus tareas de lo que están haciendo ellos en clase recuerden que siempre tenemos la opción de agregar comentarios a los documentos una de las cosas que decíamos al comienzo cuando trabajo con gmail es que puedo agregar el símbolo más cuando agrego ese símbolo más e inmediatamente en notificó a la persona que va a recibir el mensaje entonces yo aquí podría también al estar trabajando con mis estudiantes agregarle comentarios directos a los estudiantes yo puedo aquí seleccionar acá este este es este texto y podría agregarles comentarios a los estudiantes donde yo podría ponerle a ellos el símbolo más puede para que ellos reciban una notificación directa y aquí se me está demorando en cargar un poco pero bueno ya con eso les cubro las diferentes maneras en que podemos comunicarnos con los estudiantes voy a ir un momento al chat y vamos a ver cómo vamos por allá y reviso si hay preguntas y ya regresó saber bueno aquí ya regresamos listo bueno vamos a ver tengo varias preguntas y varios comentarios en el chat bueno a ver aquí tenemos nos preguntan dice claudia se debe aprender mucho para ponerlo en práctica más lo que no los que no manejamos google cuando tú creaste tus etiquetas y mandas mensajes a algunos de tus integrantes de esa etiqueta este alumno a su vez cuando regrese su respuesta tendrá que dar como reenvío si cuando yo le escribo o sea si yo le escribo a un estudiante un correo tiene que reenviarme si él me responde a mí va a llegar me a mí directamente o si él escoge responder a todos pues le va a responder a todos los que están en dios en esa etiqueta a menos de que usemos ya si nos tocaría pues usar el cc bcc y ver cómo como usamos a quienes copiamos en los correos se cuenta con un nombre en común para que los integren ese conjunto si el grupo de google se puede hacer es exacto un grupo general para que no pueda comunicarse ya sea por el nivel del grado por la clase como les digo ahí es bueno apoyarse con la persona que administra el dominio aquí nos pregunta juan manuel dice sí que se permite preservar protección de datos en las conversaciones de nuestros colegios y si eso es importante evitar filtraciones que realmente mantengamos las cosas dentro del entorno protegido por eso es que les digo que no es buena idea de pronto a veces yo sé que la solución rápida es que textemos por whatsapp pero desafortunadamente eso nos puede traer como algunos inconvenientes o dificultades que no deseamos no vamos a ver por acá y aquí tengo otra pregunta que nos dicen hay otro tipo de grupos los que aplicar fue ahora como grupos de google y luego los más cotizados los que si tienen cuenta institucional te pueden crearlos de sistemas desde la consola así exacto los grupos de google en grupos punto google punto com eso los creamos nosotros mismos y los podemos trabajar digamos de acuerdo a las necesidades que tengamos como les digo de pronto un grupo del consejo estudiantil del colegio puede haber un grupo para otro tipo de de actividades pronto para un equipo de deportes o algo así donde se pueden pues comunicar ellos todo el tiempo aquí veo que hay bueno la lista de distribución exacto lo comenta maría del rosario que a mí personalmente me parece que ese es un buen uso para manejar toda esta información y a ver aquí veo otras preguntas por acá la diferencia entre las etiquetas con grupos de google a bueno la diferencia aquí nos pregunta ese no que esa es una buena pregunta en la diferencia que hay ahí es que las etiquetas como les decía son para mí o sea yo organizo mis etiquetas y yo seamos y si yo quiero tener una que sea el cole sigue pues le mando un correo a todas las personas que hacen parte del cole sigue pero si enoc escribe el cole sigue no le va a llegar ese correo a toda la gente del cole sigue porque pues él no tiene esa etiqueta creada pero si creamos un grupo que se llama el cole sigue de como lista de correos en el cual enoc sea miembro si enoc escribe al cole sigue pues le va a llegar ese correo a todas esas personas que hagan parte del grupo entonces yo creo que esa es la diferencia que hay unas cosas que son para mí otras que son para los demás pueden por a veces uno como profesor le crea el grupo a los estudiantes de pronto dice bueno miren vamos a trabajar en estos grupos de trabajo y este es el correo para esta iniciativa que estamos haciendo y después también se le va enseñando a ellos a miren como les ha ido trabajando con este grupo entonces para la próxima ustedes lo van a crear pero siempre hay que ir como modelando con ellos cómo funcionan las herramientas y invitando a que ellos vayan pues tomando estas decisiones entre google groups y grupos para empresas no oscara de los puntos acerca de la diferencia de los grupos no los grupos de google en la g suite siempre funcionan de la misma manera todos los grupos puedes crear las diferentes opciones que les mostraba la bandeja de entrada colaborativa el foro de preguntas puedes crear en la lista de correos es en realidad en las funciones van a ser las mismas ya sea si estás en una empresa o en un colegio con los grupos de google entonces eso va a ser exactamente igual bueno creo que ya con eso descubrí ahí más o menos un poquito todo lo de las preguntas para hacer uso de cuáles son los requisitos para hacer uso de todo lo de ellos de ellos y suitos pregunta claudia claudia en que bueno hay hay una serie de requisitos dependiendo de los países te van a pedir es de que hay que demostrar que uno es una institución educativa y con esa información se te puede dar de alta para que recibas todas estas todas estas herramientas en tu institución hace hace un rato te había compartido ese enlace donde puedes llenar un formulario y ahí te podemos dar el apoyo y la ayuda que necesites pues te invito a que a que llenes ese documento y con mucho gusto te podemos apoyar a dar de alta tu institución que lo más pronto posible para que puedan beneficiarse de las herramientas de google y bueno ya aquí pues el próximo a cerrar les quiero recordar que mañana vamos a tener un debate relacionado a diversidad va a estar va a estar bastante bueno muy interesante y me gustaría pues si pueden unirse y participar en él para que se para pues que conozcan de qué manera trabajar este tema con sus estudiantes ahora a distancia bueno pues no siendo más por hoy me despido y nos vemos mañana como le dije para este evento y espero que que les haya servido las dos talleres de hoy cualquier duda que tengan relacionada a comunicación trabajo pues nos las comparten y trataremos de ayudarlos aquí comparte oscar dice que sería bueno hacer un grupo de colegios y la verdad es que sí creo que sería una muy buena idea vamos a vamos a ver está entre nuestros planes que estamos organizando y fortalecer esta comunidad educativa precisamente por medio de un grupo de trabajo en el cual todos podamos aportar y ayudarnos como les dije estamos evolucionando y vienen cosas interesantes entonces pues muchas gracias por esa idea oscar que si la estamos teniendo en cuenta espero poderles tener más noticias pronto y pues por ahora pues me despido nos vemos mañana a la misma hora 10 de la mañana en colombia en méxico perú 11 de la mañana en chile y las 17 o 5 de la tarde en españa como les dije mañana va a estar buenísimo nos vemos pronto y les deseo pues que tengan un muy 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 buen muy buena tarde muy buena noche recién están viéndonos en europa y por último les dejo aquí el vídeo nuevamente de los profes imprescindibles les recuerdo que me parece una muy buena iniciativa buena suerte y nos vemos mañana